Bien, estamos en un nuevo capítulo de The Forest chicos, así es la nueva serie que vamos a traer al canal de cómo craftear algunas cosas. Lo que vamos a hacer chicos esta vez es empezar con el primer tutorial de The Forest, así es chicos. Entonces vamos a ponernos piolas y vamos a ponernos bonitos porque el primer tutorial va a ser algo súper súper hiper mega básico. Entonces vamos al librito chicos, recordemos que estas son las pestañas en donde podemos hacer bastantísimas cosas, pero en este caso voy a iniciar con lo primero que viene siendo el fuego. Hay diferentes tipos de fuego aquí, como las antorchas, el fire pit, el bonfire, no sé qué. Pero bueno, eso lo dejo de un lado porque lo primero que les voy a enseñar es hacer el basic fire. Así es chicos, para este vamos a necesitar, aquí nos dice los materiales, que son 7 hojitas y 2 palitos de madera. Ahora, únicamente lo que tienen que hacer es presionar sobre este, sobre, pues sí, la parte del librito en donde está el objeto que quieren hacer y les va a aparecer esto en blanco chicos. Lo que van a hacer es darle click justamente, ah no, perdón, darle a la E justamente en donde lo quieren y ahí se va a quedar, se va a separar. Entonces, si ustedes ya traen los materiales, solamente le vuelven a dar a la E y chequen cómo se va construyendo, ¿lo ven? Ahora dice que necesita 7 hojitas y ahí está, chequense como ya la tenemos y todos, todos chicos tenemos un encendedor. Cuando les aparece ese icono, le pueden dejar aplanado y la encienden. Pero ahora me van a decir, ok, 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 está todo bien, ya la hiciste, perfecto, nos parece como ya la pusiste, la colocaste y todo. Eso es perfecto, pero aún así no tenemos, no sabemos cómo conseguir los materiales. Bueno chicos, lo único que van a hacer para conseguir los materiales es buscar plantas como estas o esa con su hacha. Vamos a, a ver, esta hacha se la dan, se la dan, o sea, desde el inicio, ok, o sea, siempre la van a traer ahí en el avión, siempre está muerto. Entonces, lo que van a hacer es golpear los arbolitos y aparecen estos palitos. Ya con eso ya tenemos palitos y bueno, pues para agarrar las hojas, vamos, sí chicos, vamos a tener que romper árboles como estos, seguir farmeando, golpeando y deshaciendo. Y básicamente, miren, ahí dice que agarré dos hojas, también los palitos se me están cayendo porque tenemos límite, miren. Se me cae porque ya estoy lleno, ya estoy lleno de palitos. Pueden llevar como algunos siete me parece, no sé cuántos. Ya después existen algunas bolsas para cargar más o para guardar y todo ese asunto. Entonces, para un inicio les va a servir muy bien este tipo de fogatas para iluminar ciertas áreas y que alcancen a ver a lo lejos. Porque si se pone, o sea, bueno, no van a ver tan lejos, pero más o menos para iluminar el entorno en el que están. Entonces, ya sin más lejos, chicos, vamos a dejar esto. Por favor, denle like, compartan, suscríbanse, ya saben que se pueden hacer miembros del canal. Y espero que les haya servido bastante para poder iluminar sus noches frías aquí en The Forest. Así que pues nada, ahora sí nos seguimos con un tremendo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!